Voy a pasar un video para que los televidentes comprendan Nuestra nación es una nación cristiana con fundamento profundamente cristiano desde su fundación y que se expresa a través de los símbolos patrios Y uno ve que los ciclones se desvían Claro, pero vamos a ver este video y a reflexionar sobre lo que dice Juan Pablo Duarte era un fanático de la libertad Duarte estaba luchando con un monstruo Nosotros estamos luchando con un monstruo Hay intenciones en el mundo por lo que hemos visto No tenemos ningún servicio secreto que nos lo informe Pero hay un proyecto de desbaratar la nacionalidad dominicana Hay un proyecto de unir a Haití con República Dominicana Y en cada foro internacional que da nuestra representación sale a relucir ese interés ¿Por qué? Eso no es político Eso no es humano Eso es diabólico Porque somos el único país Que le da en la cara al diablo Cada vez Que la bandera dominicana flota El diablo tiene que decir Me están reprendiendo Me están avergonzando Me están avergonzando Dios, patria y libertad República Dominicana Van a destruir nuestra nacionalidad Van a destruir nuestra nacionalidad Pero tendrán que destruir primero A la iglesia de Jesucristo Y tengo la impresión de que no se va a poder Tengo la impresión de que no se puede Aquí hay un pueblo que no se va a destruir nuestra nacionalidad Aquí hay un pueblo que honra a Dios Aquí hay un pueblo que habla con Dios Aquí hay un pueblo que habla con Dios Aquí hay un pueblo que ama a Dios Este es un país cristiano Este es un país cristiano El vudú no va a poder con nosotros Candelo no va a poder con nosotros Belié Belcán no va a poder con nosotros Estamos cubiertos por la sangre del Cordero Y como dice el Evangelio de San Juan Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Gracias Ventura, extraordinario Bueno Así entró en la batalla de la fe Quien nos acompaña hoy 15 días de vacaciones y aventuras Este es un país eminentemente cristiano Aún con sus diferentes religiones Le creen a Cristo, le creen a Dios Y yo creo que ahí está la diferencia Miren que aún con algún grupito Que ha hecho todos los intentos Por dejarnos en la ruina Y seguimos sobreviviendo Y seguimos siendo un país unido Un país que ama profundamente su patria Somos gente que amamos nuestra patria Y que luchamos por ella Día por día Y si hay que volver a luchar Lo haremos Lo haremos de nuevo Que a nadie le quepa la menor duda de eso Vamos a cumplir con un compromiso comercial E inmediatamente vamos a recibir A nuestros invitados especiales Hoy hay una energía muy especial En este estudio Porque aquí está Dios Aquí está Dios Y de alguna manera este espacio lo abrimos Para transmitir esa energía A todo el que nos esté viendo Vamos a arropar nuestro país De esa vibra De esa energía positiva En el nombre poderoso de Jesús La gloria sea de Dios La gloria sea de Dios Nuestros invitados especiales en breve Pedro Piñeiro Darlin Ureño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!